Música Gente, yo descargue el Warcraft Pirata Y ayer me llama un puntero de Arabia Saud Tengo miedo, ayuda Mientras mira el directo de Smash Música 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 Ups, vaya estafa, por lo menos diga Yahoo Mierda, no creo que ese Mario quepa por las tuberías, ja 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 So you say Este es el cosplay, esto es la meta de suscripciones Una gorra, un bigote y quemadura de primer grado Buenas tardes, prosor, recién llego Y ese bigote, prosor, claramente usted es un pervertido Y ese bigote, prosor, claramente usted es un pervertido Mario de color pentamo después de comerte a bautas Casi siempre es Maya Muy genuna su cunca Al parecer las cagadas de sus subs no se le pegaron Y ese bigote, prosor, claramente usted es un pervertido Y ese bigote, prosor, claramente usted es un pervertido Plata tu blood across the deck Y ese bigote, prosor, 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 prosor Como venga Puta madre Le di un punto al agua Si, pero creo que puede ser mejor Me parece que el juego debería ser un poco más difícil Se puede hacer más difícil Pero le han bajado En Minecraft se puede hacer cualquier cosa ¿Qué es un pongo? ¡Oh mierda, dale, cayó! ¿Ese es el cosplay? ¿En serio? Porque valió cada maldita sumiera Esta goz Cien por ciento satisfecho, profe Un verdadero orto se masturba Pensando en el cosplay del prosor con lencería ¡Bum! ¡Ah, sí, sí! ¡Ok, make! ¡Ok, make! ¡Ok, make! ¡Ahhhh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Triple kill! Profesor, ¿en qué caso se saca, devuelve al Kunka? y si no es eso qué opciones se puede optar siempre este cosplay me prende brosón ese bigote, llámelo imagino cerca a mi cora, raspándola que rico I'm not ready Of course Full sail ahead ¿A qué hora se come su hongo para que le crezca la duda? ¿A qué hora se come su hongo para que le crezca la duda? ¿Qué hora se come su hongo para que le crezca la duda? Sabia que su corazón también estaba lleno como su panza. ¿Se imagina una versión de Mario Bros estilo tritutú? No serían hongos, sino que pollito a la brana. El mundo mágico sería peruquista. Y la ropa podría decir. No, ¿quién? ¡The enemy's top tower has fallen! ¡That was done in the spirit of action! ¡The enemy's top tower has been a problem! ¡The new force! ¡The enemy's top tower has fallen! ¡Es una delito campbello y baffi que valga con 31 años! ¿Se los pafγαme? ¡Hoy un buen cosplay creo en hoy! ¿Okey? con más cenoura ¡Gracias! ah lo que fue que hay ah 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 si es ah 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 ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira! 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 Hacen perder el tiempo y mierda Gracias por ver el video